No puedes. ¿Y no hay otro lugar libre en el apartamento? No, no, bueno, habíamos quedado en que me ibas a rentar un cuarto. Ok, está bien, está bien. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Nada, es que me iba a quedar al apartamento de un amigo. Y ahora resulta que ya rentó su cuarto. Entonces, no sé dónde ir. Bueno, no te preocupes, nosotros te ayudamos. ¿Saben qué? Metámonos en internet y busquemos algún lugar para que pueda dormir. Sí, igual Simón, digo, es tu amigo, viene de México, ¿podríamos ayudarlo más? Sí, ya sé que viene de México y es italiano, así que obviamente que vamos a ayudar a los extranjeros. Sí, 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 sea donde sea que es, pero no sé, ¿se podría quedar acá con nosotros? Obvio, si no te importa dormir un poco incómodo. No, 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 para mí está bien, chicos, o sea, claro que sí, pero no quiero molestarlos, o sea, no quiero que hagan eso, no pasa nada, sea en serio. No, para nada, aparte si sos amigo de Simón, también sos amigo nuestro, tranquilo. ¿Y qué decís, Simón? ¿Puedo quedarme aquí con ustedes? Sí, obvio. Bueno, lo mismo, solo por hoy. Mañana ya busco otro lugar donde quedarme. Tranquilo. Está bien, no pasa, amigos. Son muy buena onda. Bueno, bueno, ahora a comer, ¿no? Perfecto. ¿Vamos? No sé lo feliz que estoy, me siento como es mi casa. Tranquilo, amigo, es tu casa. Tranquilo. 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 Tranquilo.